Vamos ahora con la intervención de la maestra Claudia Magaña, aquí La Opinión Docente. Buenas noches, me da gusto saludarles. Desde hace más de 10 años, universidades de varias partes del mundo comenzaron a adoptar nuevas formas de enseñanza, lo que dio como nacimiento al modelo híbrido en la educación, en donde se combina la educación presencial con las clases en línea, creando modelos educativos flexibles y acordes a los nuevos tiempos, lo que ahora cobra más relevancia por el distanciamiento social causado por la pandemia. Se trata de utilizar las nuevas tecnologías en la educación y de aprovechar las posibilidades abiertas en el acceso a la Internet, para darle a cada alumno una experiencia más personalizada, según sus necesidades. De acuerdo a la ONU, la pandemia ha afectado a más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo y ha exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación, afirmando que las decisiones que se tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero en cientos de millones de personas y en el desarrollo de sus países. En México, inició el nuevo ciclo escolar 2020-2021. Los estudiantes tomarán clases virtuales y a través de diferentes canales de televisión. El secretario de Educación Pública informó que se regresa a clases con un esquema robusto, oficial y válido, que dará servicio a 30 millones de alumnos a través de canales de televisión. Se logrará una amplia cobertura nacional, 24 horas al día durante los siete días de la semana. Y quienes no tengan acceso a una señal televisiva, se trabajará bajo el esquema de radio y libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial. Se extraña la escuela, a los amigos, a los maestros, la convivencia, el aprender como antes. Sin embargo, esta es la nueva forma dentro de la llamada nueva normalidad. Esa es la realidad. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de oportunidad. Enseñar, aprender, obtener conocimientos bajo estas circunstancias representa un reto. Y haciendo lo que a cada uno nos corresponde, seguramente se obtendrán resultados exitosos. Hasta la próxima cápsula.